Y lo peor, de los pocos que regresan, un porcentaje muy pequeño todavía se activa a trabajar. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué está pasando eso en los capítulos? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque usted se esfuerza, se esfuerza, llega temprano al capítulo, lo arma y por aquí, por allá. Y la gente no regresa. Vamos a estar hablando de eso. Esta es una conferencia quizás va a ser un poquito dura porque vamos a tener que confrontar algunas realidades. Pero estamos entre líderes, para eso estamos aquí, porque queremos crecer y organizarnos, ¿verdad? Bien. Miren que esa palabra proceso, y yo no me puse de acuerdo con ninguno de los conferencistas, pero lo habló Mario sobre el proceso del perdón, lo habló el proceso acá, el cowboy, lo habló todos los que han, hablaron de que tenemos que pasar por un proceso. Y yo tuve que pasar por un proceso. Cuando yo llegué a esta fraternidad, yo llegué con miedo, que se había transformado en ira, en odio y resentimiento contra mi papá. ¿Ustedes escucharon quiénes estuvieron ayer conmigo aquí, mi testimonio? Ok, bajen la mano. ¿Quiénes no me escucharon ayer? Levante la mano. Ok, hay algunos. Rápidamente les resumo, yo llego a esta fraternidad sin ningún problema económico, volando en plata, con mucho dinero, muchos títulos, cuatro ferreterías en la cima, pero con un resentimiento grande contra mi padre, lo quería meter preso. Tenía un proceso para meterlo preso, y así llego a fraternidad, el Señor me toca, me transforma, empieza un proceso. Y ese miedo que yo tenía me había paralizado. Me había paralizado de tal forma que ya ni en mis negocios me iba bien. Mis negocios ya estaban estancados, porque el miedo te paraliza, el resentimiento te hace tomar malas decisiones. Y me encontré un estudio serio hace poco en la internet, miren este estudio serio que se hizo hace poco, sobre el miedo, sobre los temores. Dice que a los 10 años, miren qué interesante, usted le tiene miedo a los monstruos, a los ogros y a las brujas, a los 10 años. Pero a los 40 años nuestros miedos cambian, a los 40 años le tenemos miedo a la mujer, a nuestra mujer. Pero me dice un fraterno en un lugar, me dice, pero es lo mismo si mi mujer es una bruja. Igual, le tenía miedo a la bruja. Pero la verdad es que los miedos nos paralizan y no nos hacen echar para adelante. Y cuando yo llegué aquí yo tuve que pasar un proceso de restauración. Mire, lo dijo Mario, pero yo lo quiero repetir porque si no lo escucho, ponga atención. Si usted es esa persona que va a hacer un negocio y ya lo va a firmar, está listo para que le salga el negocio y se le cae. Si usted es esa persona que no le salen bien las cosas, si usted es esa persona que siempre anda enferma, si usted es esa persona que no avanza, puede ser que hay un resentimiento ahí, que no le permita avanzar. Y el Señor no lo puede bendecir. Sencillamente no lo puede bendecir, porque usted está cargando con ese resentimiento. En ese proceso de resentimiento, a veces vamos haciendo daño y recibimos daño. Voy a hacer un taller pequeño para pasar este punto y continuar con el otro, pero lo que necesito es que cierre sus ojos, ahí donde está, y escuche estas palabras de una niña que ha sido lastimada por su padre y que quiere perdonar. Le voy a pedir audio, ¿estamos bien? Listo. Ponga atención a este audio ahí con los ojos cerrados. Papá, no sé en qué momento ha transcurrido el tiempo. Aún me cuesta entender que no estés en nuestro hogar. Recuerdo tu imagen. Eras muy joven y estuviste junto a mí muy poco tiempo. En mis aventuras de infancia fue fácil, muy fácil soñar contigo. Con tu partida dejaste un vacío muy grande. De repente sentí que tus luchas y esfuerzos fueron pocos para llegar a acuerdos con mamá. preferiste seguir otro camino. No pensaste en mí y nos dejaste solas. No conseguí entender tu lejanía. Han pasado los años y solo siento que me negaste la oportunidad de vivirlos contigo. Sabes, en las etapas de mi vida he ido alcanzando metas. Mis sueños e ilusiones se han ido realizando. Aunque no lo niego. Me falta tu presencia. En casa ya no se habla de ti y hasta parece que no te recuerdan. Cada quien ocupado de sus cosas van y vienen sin echarte de menos. Hoy te pienso y recuerdo. Me pregunto. ¿Qué hay de tu vida? ¿A qué te dedicas? ¿Habrás cambiado mucho? Trato de imaginarte y creo que tu pelo ya ha cambiado. Ha cambiado de color. ¿Estará cubierto de canas? ¿Tu rostro no será igual? Me pregunto si tus ojos conservarán el mismo brillo y tu semblante ¿Cómo es papá? Estas y otras muchas preguntas están en mi cabeza sin encontrar respuesta. Pero en mi corazón aún viven los momentos de felicidad que compartimos. eres mi viejo y aunque no quisiste ser mi maestro mi amigo mi luz y mi guía en cada atardecer cuando llega la noche en mis oraciones estás presente. donde quieras donde quieras que te encuentres pido a Dios que te bendiga Él ha iluminado mi mente mi corazón y mi vida Él es mi guía el compañero de mis días por eso en mi corazón no hay rencor para ti te perdono viejo he aprendido a quererte ya no como un héroe sino como un ser especial quien contribuyó de alguna manera para que yo existiera y en un día como este te digo gracias y brindo porque seas feliz mi querido viejo ahí con sus ojos cerrados repita conmigo Señor te pido perdón si he lastimado a alguien y hoy Señor decido perdonar a todo aquel que me ha lastimado hoy me declaro libre 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 para recibir las bendiciones que tú tienes preparadas para mi vida hoy lo declaro en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén dése un fuerte aplauso a usted mismo después que yo pasé el proceso de restauración tuve que entender la visión cuando yo llegué a fraternidad a mí me parecía que a la fraternidad le faltaba algunas cosas y comencé a intentar cambiar el capítulo yo tengo un amigo que fue el que me trajo a la fraternidad que es motivador y nosotros decíamos que al capítulo le faltaba algo y entonces nos inventamos el minuto de motivación después que terminaba el capítulo él pasaba adelante y daba unas palabras una motivación y póngase a brincar y a saltar y yo decía bueno la estamos votando pero me di cuenta que la visión no necesita más nada que seguir las instrucciones que ya nos habían dado de los cuatro o cinco capítulos que abrimos con ese sistema no existe ninguno yo regalé comida regalé ¿qué no hice? llenaba los capítulos de gente no hay un solo líder de esa época porque yo no conocía ni respetaba la visión de la fraternidad siendo presidente de la fraternidad unas damas llegaron y me dicen don Beto queremos hacer un día especial un capítulo especial del día de la madre y queremos que nos autorice para poner unos mariachis vamos a cantar vamos a hacer unas cosas en el capítulo para adornar el capítulo y para que se vea más bonito y yo le dije no eso no se puede hacer pero ¿por qué? si eso no tiene nada malo no tiene nada malo pero en fraternidad eso no se puede hacer y hay un patrón que respetar entonces usted tiene que tomar una decisión hoy y la pregunta sería ¿cree usted que Dios creó esta fraternidad sí o no? ¿sí? entonces va a tener que respetar los reglamentos estatutos la visión y todo lo que la fraternidad nos manda hacer y le voy a explicar por qué es importante esto porque yo pasé por ese proceso cuando usted no respeta la visión y usted tiene una visión incorrecta mire lo que va a pasar en su capítulo desenfoque confusión de los líderes desperdicio de plata y tiempo el capítulo no va a crecer debilidad pereza de los líderes división se van a comenzar a pelear entre los líderes en el capítulo se estanca el capítulo falta de crecimiento y el retroceso y fracaso del capítulo termina hasta cerrando a veces esos son los resultados de no respetar la visión ahora cuando usted comienza a seguir las instrucciones hora y todo lo que hay que hacer mire lo que va a pasar en su capítulo su capítulo va a estar enfocado va a tener claridad en las metas va a usar efectivamente los recursos del tiempo va a fortalecerse va a haber acción va a haber unidad va a haber crecimiento va a haber avance y va a haber éxito en su capítulo entonces una decisión sencilla yo pasé por eso cuando no respeté la visión fracasé totalmente y perdí mucha plata cuando empecé a respetar la visión mi capítulo empezó a crecer y comenzamos a tener éxito bien ya tomó la foto vamos a hacer algo para no atrasarnos mucho yo lo voy a pasar en pdf y se lo voy a mandar a circular a todos la presentación para que la tenga otra cosa usted tiene que servir con pasión a veces uno llega a un capítulo y la gente no te saluda la gente no te recibe anda con un carón un día le dije teníamos un líder que le dijimos que fuera maestro de ceremonia en el capítulo y se para al frente y dice buenos días queremos darle la bienvenida a este capítulo a este capítulo de la gente más feliz de la tierra estamos muy contentos que usted esté aquí con nosotros entonces yo me al final del capítulo me le acerco al líder ¿qué pasó? no se te nota cuando estás hablando por lo menos ríete y el líder se me queda mirando y me dice Beto lo que pasa es que déjame explicarte algo lo que pasa es que yo me río por dentro y yo le digo bueno vas a tener que empezar a reírte por fuera porque nadie te compra el tiquete ese de que tú eres parte de la gente más feliz de la tierra entonces si usted no le pone pasión si usted no le pone alegría si usted no le pone ese sabor la gente va a llegar y no se va a sentir identificada lo otro es que usted tiene que aprender a desarrollar su relación personal y aquí mucha gente dice bueno es mi relación personal tú no te metas con eso como que cada uno tuviera su relación personal con Dios a su paso y a su tiempo bueno yo respeto eso pero yo le voy a dar algunos tips por ejemplo lo primero que yo tuve que hacer es romper con mis amigos de la época pasada yo intenté por un tiempo estar de un lado y estar del otro no funciona yo tuve que cambiar el círculo de amistad mío obviamente traté de pescar a mis amigos para fraternidad algunos no los pesqué no me podían ver como un hombre espiritual porque habían parrandeado conmigo por años habíamos chupado guaro habíamos levantado hembra y ellos decían que me habían lavado el cerebro y me habían capturado en una iglesia y que me habían puesto un pastorcito me decían ellos sin embargo yo decía bueno señor yo no quiero tener más contacto con el mundo solamente voy a asistir a eventos de fraternidad pero el señor me dio una lección un día bien importante como los voy a pescar si no interactúo con ellos un día me invitaron a una noche de dominó el cumpleaños de un amigo mío me llaman me dice Beto nos vamos a reunir el sábado en mi casa a celebrar mi cumpleaños y vamos a jugar unos dominó y yo sé que ahí va a haber tragos y va a haber otras cosas y yo decía no y él me dice ay se me olvidó que en tu iglesia nueva no te dejan y ahí ese tipo de cosas la fraternidad ay eso me cayó mal porque cuando te dicen eso como que te pullan ¿verdad? como para decir y yo me puse a orar esa noche y yo le dije señor si tú quieres que yo vaya a ese cumpleaños dame la oportunidad de hablar de ti de dar tu testimonio miren el enfoque que yo agarré y el señor me dijo ve en mi relación personal me confirmó fui a la reunión me sirvieron un trago yo andaba con el trago por ahí dándole vuelta echándole hielo toda la noche un sorbito nada más y jugando ya terminaste el trago sí ya terminaste el otro y me fui toda la noche eran las 2 de la mañana y no encontraba la forma de hablar de Jesús y quedábamos los 2 mejores amigos míos y yo en una mesa de domino y me dice mi mejor amigo ey ya estaba borracho y como te va con esa fraternidad esos amiguitos nuevos que tú tienes y yo le digo muy bien fíjate que eso me ha ayudado mucho a mí y en que te va a ayudar eso si tú siempre has tenido todo has sido millonario has tenido los mejores carros las mejores propiedades las mejores hembras qué necesidad puedes tener tú de qué y yo me le quedo mirando y dice bueno te voy a contar algo a pesar de que yo tenía todas esas cosas yo tenía un resentimiento grande contra mi padre y lo iba hasta meter preso y a punto estuvo de agarrarlo a golpe pero Jesús cambió esa realidad a través de la fraternidad y ahora yo te puedo decir que tengo una buena relación con mi papá y en ese momento el muchacho comienza a llorar y yo me le quedo mirando ¿qué te pasa? le digo es que yo odio a mi papá y tengo cinco años que no le hablo y en ese momento que él dice eso el otro amigo mío comienza a llorar y ¿qué te pasa a ti? yo tengo tres meses que no le hablo a mi papá tampoco y ¿sabes cómo terminó la reunión del dominó? los tres abrazados encima los tragos y el dominó aceptando a Cristo Jesús como su salvador ¿no se merece un aplauso eso? entonces usted tiene que nada más estar atento en qué oportunidad usted puede meter el mensaje y Dios se la va a dar no estamos inventando nada nuevo eso lo hacía Pablo el apóstol Pablo él llegaba a un lugar identificaba la oportunidad y entregaba el mensaje bien cuando llegamos a fraternidad pasamos por diferentes etapas llegamos a la etapa de aprendizaje al capítulo no estamos muy enterados de lo que se pasa en el capítulo llegamos a un entrenamiento a un sael empezamos a ayudar encontramos un mentor y entonces empezamos la etapa de ensayo y error a veces queremos hacer las cosas a nuestra fuerza a nuestro modo le metemos algunas estrategias no funciona después nos damos cuenta que hay un manual no sé si aquí lo tienen de capítulo comenzamos a seguir el capítulo comienza a crecer el capítulo pero esa es la etapa más cuidadosa porque cuando ya el capítulo va bien entonces nos relajamos entramos en una zona cómoda y generalmente nos estancamos el capítulo se estanca no crece no se multiplica y se comienza entonces en una etapa de retroceso hasta que se vuelve y se reactiva entonces hay que tener cuidado de cuando estamos aquí en la etapa de crecimiento mantenernos en una etapa de crecimiento saludable y lo importante en estas etapas es conseguir buenos mentores mire no le ande preguntando a cualquiera cosas espirituales tenga cuidado a quien le pregunta porque usted le va a preguntar a otro que anda peor que usted escuche el consejo que yo escuché de un líder no voy a decir el nombre en Panamá se acerca a un líder a este líder y le dice brother tengo una duda me dice me llevo muy mal con mi esposa pero me llevo muy bien con mi querida yo no sé si mejor dejo a mi esposa y me debo casar con mi querida y el líder este le contesta yo creo que lo correcto es que dejaras a tu esposa y te cases con tu querida un líder de fraternidad y adivine porque ese líder le dio ese consejo a él porque él había hecho lo mismo había dejado a su mujer para casarse con la querida entonces tenemos que tener cuidado a quien le preguntamos a quien le pedimos consejos yo soy muy cuidadoso con eso he tenido la bendición de tener buenos mentores y no es para echarle flores aquí pero aquí tengo a uno sentado al frente Johnny en los momentos más difíciles yo no sé si tú te vas a recordar de esto Johnny 2008 me acababan de escoger presidente de la fraternidad en Panamá entré a función en Panamá me encuentro en Johnny en una convención en Florida y le digo Johnny ¿qué pasó Beto? te tengo una nueva buena noticia ¿cuál? estás viendo al nuevo presidente de la fraternidad de Panamá y se me queda mirando ay pobrecito Dios mío voy a hablar por ti me dice y yo le digo Johnny dame un consejo en Panamá tenemos unos problemas porque se están peleando unos líderes que no se llevan con los otros los viejos se pelearon entre ellos dame una estrategia para recuperar a los viejos y miren lo que me contestó Johnny nunca se me va a olvidar no olvídate de esos viejos que eso no lo cambia nadie ni los tomes en cuenta dice y yo me le quedo mirando a Johnny porque algunos eran amigos de él ¿cómo Johnny? dice así no, 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 no regresa a Panamá reúna a los nuevos que sean obedientes y tengan pasión por las almas y echa para adelante con ellos los viejos cuando Dios trabaje en su corazón y se le vaya el resentimiento regresarán wow y yo me fui con duda porque significaba botar la mitad de la fraternidad de Panamá yo será que Johnny me habló de parte de él o del Espíritu Santo yo me fui con la duda pero yo fui obediente al consejo de Johnny porque lo aprecio mucho y sé que el señor lo usa y ¿sabe qué hice? hice una reunión con todo el liderazgo los viejos y los nuevos están ahí y dije he recibido instrucciones hoy inicia una nueva fraternidad en Panamá no podemos mirar para atrás por eso me gustó el lema de esta convención usted tiene que tomar una decisión hoy o se monta en el barco conmigo ya o se queda en la orilla le advierto algo si usted decide quedarse en la orilla cuando el barco esté en alta mar y esté en buenas condiciones y creciendo y usted se quiera montar de nuevo en el barco yo lo voy a dejar que se monte pero vaya barré piso de cero no pretenda venir aquí a dar charlita ni a estar dirigiendo va a tener que empezar de cero su proceso tienen cinco minutos para salir de este salón los que se quieren ir empiezo a contar desde ya Johnny y así fue que nació la nueva fraternidad en Panamá en el 2008 démosle un fuerte aplauso a Johnny por ese consejo si habían varios líderes desde el inicio 1953 que se levantaron en contra de demos y y se fueron montando otro otra fraternidad y le pregunté que estos hombres que sientes con ellos pueden regresar si pueden regresar pero no al nivel cuando salieron tienen que comenzar como miembro porque Dios es el que los levantó y es Dios que los va a levantar otra vez wow 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 mira yo no sabía eso gracias Johnny por confirmarme que tomé la decisión correcta herramientas que debe utilizar cualquier fraterno que quiere crecer y ser organizado si usted no utiliza esas tres herramientas lo siento brother no le va a ir bien usted tiene que orar tiene que leer la palabra y tiene que ayunar las tres son importantes sobre la oración yo tuve mucho problema no era una persona que sabía orar nada más le voy a dar un pequeño testimonio de la oración yo en el dos mil seis escuche esto puede ser contradictorio de lo que voy a decir pero escuche yo había preparado una renuncia firmada para renunciar a esta fraternidad en el 2006 con copia a Richard Shakarian y al vicepresidente regional porque ya estaba cansado del desorden de esta fraternidad mire que interesante yo decía que esto no iba para ningún lado yo era un tipo organizado que quería hacer las cosas bien pero aquí se la pasaban peleando en bochinche en murmuraciones hasta aquí llegué la noche anterior pero siempre me decían Beto ora ora pide dirección señor bueno oré dame una dirección si quieres que haga esto la noche anterior de yo presentar la renuncia estoy durmiendo y tocan a mi puerta tres veces tres veces yo abro la puerta de mi cuarto no veo a nadie cierro la puerta me acuesto a dormir de nuevo cinco minutos después tres veces abro la puerta no veo a nadie que raro debe ser de repente el señor que quiere hablar conmigo agarro mi biblia me voy para el cuarto oración pero antes de empezar a leer hago algo que nunca en mi vida había hecho prendo la televisión a las dos de la mañana y de repente sale un tipo en la pantalla diciendo estimado amigo en este momento usted está pensando renunciar al ministerio en el que le está sirviendo al señor y yo me quedo asustado y yo le hago con la cabeza si usted se siente lastimado no se siente bien en el ministerio que está sirviendo ya se cansó de servir ahí usted se siente molesto ¿sabe por qué usted se siente así? no no se vaya que en cinco minutos después los comerciales le digo y se va esperando pasaron un poco de comerciales y regresa el tipo y se buenas como le estaba diciendo usted se siente defraudado desmotivado molesto porque en el ministerio que usted está sirviendo no se están haciendo las cosas bien ¿sabe por qué usted se siente así? porque usted ama ese movimiento en el que está sirviendo porque ese movimiento le salvó la vida a usted y a su familia le hago un reto me dice el tipo en el televisor y me quedo con el sofá no se vaya y empiece a orar para que esa situación cambie manténgase ahí a mí me han dicho que Dios habla y si que habla directo al día siguiente agarré la renuncia la rompí la eché a la basura y dos días después recibo una llamada en mi celular Beto Domingo si tiene que viajar la próxima semana a Nicaragua a Nicaragua ha sido aceptada la propuesta de ustedes para hacer la primera convención mundial de la fraternidad en un país latinoamericano Panamá 2007 y usted ha sido escogido como el presidente del comité organizador tiene que viajar a Nicaragua a reunirse con Humberto Arguello y Richard Chacarian yo si usted yo no conocía muy bien a Richard a Richard yo lo veía en una convención hi hi y se iba por allá con Johnny porque él tenía su círculo cero Richard nada más nos saludábamos de lejos tú eras el círculo cero de Richard círculo cercano llevo a Nicaragua me siento en el lobby del hotel está Richard Chacarian conversando con unos periodistas nicaragüenses ahí y le dicen a Richard ya llegó el que va a organizar la mundial 2007 y él mira así y dice ¿dónde está Julio Arias? Julio Arias es un fraterno panameño muy buen amigo de Richard era un tipo alto blanco de plata de dinero en Panamá aristocrático Richard dice debe ser Julio el que va a organizar la cosa ¿dónde está Julio? dice no, no es Julio es ese que está allá y se me queda mirando así Richard ¿y quién es ese? me dice Alberto Domingo se llama me deja esperando una hora sentado y yo decía este viejo sí que es grosero decía yo y yo lo miraba ya me estaba dando como rabia el Richard ese y el tipo como que se acuerda de mí y dice ¡ah! y entonces había alguien traduciéndole ¿no? no te vayas que para que me trasludas me hagas traducción con el panameño y en eso yo me voy acercando y pan me voy sentando y comienzo a hablarle en inglés Richard no sabía que yo iba a hablar en inglés y cuando le hablan inglés se queda así me dice ¿tú hablas inglés? sí y lo hablas muy bien me dice sí ¿por qué? y comienzo a contarle mi testimonio de cómo mi papá había trabajado en el paname canal commission yo había estado en contacto con el inglés siempre me había gustado y nos quedamos como 15 minutos hablando y después le dijo al traductor vete que no te necesito y en ese momento nació una amistad entre Richard Chacarian y yo que fue algo muy especial y aquí hay muchos testigos de eso yo era traductor de Richard le cargaba la maleta a Richard lo acompañaba en sus viajes privados y tuve el honor de organizar la primera convención mundial 2007 Panamá antes de la convención mundial 2007 la fraternidad tenía 8 años perdiendo en sus convenciones 50 mil dólares ¿sabe cómo terminaban las convenciones antes del 2007? en un salón con 8 líderes y los agarraban y les decía tú tienes que poner 5 mil dólares tú tienes que poner 5 mil dólares tú tienes que poner 5 mil dólares porque estamos 50 mil abajo así terminaban las convenciones si a usted lo invitaban al finalizar la convención Richard lo invitaban a una reunión salga huyendo porque eso eran 5 mil palos en su tarjeta de crédito ya todo el mundo sabía me reuní con Richard y le dije Richard primera regla yo soy un ejecutivo y todos los del comité somos ejecutivos te tenemos una mala noticia la primera regla es que el dinero no lo vas a manejar tú el dinero lo manejo yo en una cuenta en Citibank el dinero no va a entrar a tu cuenta en fraternidad ¿qué? no eso no puede ser toda la vida se ha manejado en la cuenta de nosotros pues por eso es que han venido perdiendo plata si no se hace como yo digo no se hace hablarle así al presidente mundial de la organización wow para honra y gloria del señor quiero contarle algo aceptaron las condiciones de Panamá y la convención mundial 2007 después de pagar todos los gastos hasta las flores le dio a la oficina internacional un dividendo de 125 mil dólares libres de polvo y paja cuando nosotros le mandamos el último cheque de 25 mil dólares a Ron Weinbender yo me recuerdo Ron estaba vivo en ese tiempo Ron me llamó por teléfono y me dijo Beto ya no diste 100 y nos están mandando 25 más esto es un error no eso fue lo que sobró ahora que cerré la cuenta Dios mío casi le da un infarto a la oficina internacional y quiero decirle algo Panamá tiene el privilegio no de haber hecho la primera convención mundial sino de ser el único país latinoamericano de haber realizado dos convenciones mundiales Panamá 2011 y en esa yo fui el presidente yo era presidente de la nación y esa le dio un poquito menos 75 mil dólares de ya libre de polvo y paja entonces que le quiero decir con esto que cuando usted se mete en orden hace las cosas en orden bajo la guía del señor el señor lo va a ir bendiciendo en todas las áreas en que usted se mueva ahora acción yo conozco en Panamá yo sé que eso no pasa acá fraternos que nada más oran 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 y no hace nada y vas a buscar trabajo no estoy orando para que el señor me dirija dame tu hoja de trabajo no todavía no la he hecho esperando ahí una hamaca que el señor le mande un millón de dólares yo no sé si eso funciona pero yo creo que eso no funciona ahora si usted ora, 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 ora y ora y no hace nada muy probablemente no va a pasar nada ahora hay fraternos que nada más actúan 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 pero no oran pero también se meten en problemas porque no le ponen las cosas al señor entonces le voy a dar la fórmula mágica que utilizo yo sencillita oración más acción igual bendición eso es lo que me ha funcionado a mí y eso es lo que me tiene aquí donde estoy oración más acción igual bendición es una combinación de las dos cosas usted ora y ponga las cosas en los planes y sus negocios en mano del señor y el señor lo va a bendecir lectura de la palabra no voy a entrar en eso porque cada uno tiene que saber que lo hace y el ayuno también investigue por cuestiones de tiempo no voy a entrar en eso ser testimonio por ahí dijo creo que fue Mario esto se lo recuerdo testifica 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 todo el tiempo y si es necesario abre la boca y habla miren yo era presidente de la fraternidad y llegó una dama a la oficina nacional y me dice quiero hablar con usted señor presidente la próxima vez que mi marido dé testimonio yo personalmente voy a ir al restaurante y lo voy a desmentir públicamente y lo voy a avergonzar porque él anda diciendo que Jesús le cambió su vida y que él es amor y paz y todo y en la casa me grita a mí a mis hijos y nos maltrata y a mí me deja encerrada con un candado antes de irse para el trabajo todo el día en la casa así que si usted no hace algo lo voy a hacer yo señores hay mucha gente dando cuento por ahí no están dando testimonio del poder de Jesucristo y le voy a decir algo si usted está haciendo eso no lo haga no dé testimonio mejor ¿sabe por qué? porque si usted da testimonio sin el poder del Espíritu Santo sin el respaldo del Espíritu Santo no va a pasar nada con los invitados no van a ser tocados no van a nacer de nuevo y no van a regresar los vacunó entonces cuando usted va a dar testimonio póngase en manos del Señor para que su testimonio sea de poder y en qué lugar en qué lugar da testimonio tres minutos voy a tener que cerrar con esta y había otras cosas pero cierro con esto en Panamá nosotros decidimos yo quiero hacer una pregunta usted cree que nosotros podríamos dar testimonio en la Casa Blanca al presidente Trump ¿sí o no? sí voy a preguntar de nuevo fraternos de USA usted cree que nosotros podemos dar testimonio en la Casa Blanca ¿sí? yo decidí que en Panamá íbamos a dar testimonio a la presidencia de Panamá y nos preparamos una estrategia desde 2010 de llevar nuestro testimonio en un formato de principios y valores y quiero contarle que hasta Areolíneas como Copa nos han pedido que estemos compartiendo con ellos ¿qué tal amigos? mi nombre es Alberto Domingo empresario panameño y quiero invitarlos a un conversatorio muy especial donde estaremos compartiendo los principios básicos para conseguir tres cosas en la vida número uno cómo ser efectivos en todas las tareas que emprendamos número dos cómo tener crecimiento en todas las áreas de nuestra vida a nivel personal familiar laboral financiero y número tres la más importante cómo ser felices así que los espero para compartir estos principios que sé que les serán de provecho muchas gracias bueno esto no es fácil para mí ya más de cuatro o cinco años yo me dejé hablar con una persona que fue mi mejor amiga desde aquí hasta la otra escuela y creo que este es el momento donde José Noelia disculpa la verdad yo no me podía graduar sin volver o sea aunque sea saber cómo está o aunque sea preguntar poder tener una conversación contigo que no tengo desde hace más de cuatro quiero contarle que en ese evento una niña se me acercó al final y me dijo señor Domingo yo había dejado una nota en mi casa despidiéndome de mi familia porque hoy yo me iba a matar yo no regresaba a mi casa odio a mi padre no aguanto más en una casa pero no sé si es una coincidencia que usted haya venido a hablar esto de hoy o fue que Dios lo mandó y yo le digo ¿qué piensas tú? yo creo que Dios lo mandó yo lo creo también y la niña me dice ¿le puedo hacer una pregunta señor Domingo? sí ¿cómo hago para que mi papá me quiera? yo le dije no sé la verdad tú no sabes ni yo sé pero tú dices que Dios me mandó vamos a preguntarle a él vamos a hacer una oración así al estilo Johnny medio atravesado y ahí en medio del salón señor ella dice que tú me mandaste yo creo que tú me mandaste también danos una luz de qué es lo que tiene que hacer y en lo que estoy llorando me viene un pensamiento y le digo vas a ir a tu casa tu papá está en la casa en este momento lo vas a mirar a los ojos y le va a decir papá te perdono y te libero he sentido mucho resentimiento contigo pero hoy te quiero contar que escuché esto 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 perdóname te amo papá y tú vas a ver cómo va a cambiar todo y la niña se me quedó mirando y dice usted cree que yo lo puedo hacer yo creo que tú puedes cogió aire voy para mi casa a hablar con mi papá y se fue habla con su papá estimados amigos esto es de vida o muerte hay gente allá afuera que esta es la última esperanza antes de quitarse la vida dame un minuto nada más porque quiero compartir esto esa gente que usted ve aquí por favor quiero que ponga atención el comandante que dirige todo el ejército de Argentina y todo su estado mayor fui a Argentina hace tres años y consiguieron un evento con el estado mayor íbamos camino para allá yo le iba a dar mi testimonio y me dice el presidente Juan Blanco Beto cuidado con Jesús no hables mucho de Jesús aquí como es que en Argentina son medio duros con estas cosas espirituales y yo le digo ay pues si no voy a hablar de Jesús demos la vuelta y nos regresamos hermano yo que voy a hablar allá vamos a hacer algo le digo yo voy a hablar mi testimonio como siempre lo hago en mi charla si no les gusta límpiate conmigo échame la culpa y le dice al general yo no sé que iba a hablar ese panameño le pido perdón trato hecho trato hecho miren y nos tomamos una foto antes de entrar en el cuartel ¿sabe por qué nos tomamos la foto? porque pensamos que nos iban a sacar patadas de ahí bueno vamos tomando la foto antes de entrar llegamos al salón y llega este general escuche el poder de Jesucristo usted le está sirviendo a alguien poderoso quiero que se vaya aquí convencido llega el general y dice buenos días aquí reuní al estado mayor para que escuchen a este panameño que viene a hablar miren como se expresa a mí no me voy a quedar en la charla porque tengo algo más importante que hacer dice el tipo así arrogante así que aquí los dejo y el segundo al mando este que está aquí el que dirige todo el ejército el segundo al mando dice miren yo tampoco me voy a quedar y yo Dios mío o sea me tiraron la charla o sea que le están diciendo a ellos esto no es importante pero entonces yo Señor ayúdame Señor Jesús y dice el segundo al mando pero a mí me interesaría que ustedes evalúen si lo que él va a hablar sobre principios y valores se alinea con los principios y valores del ejército de Argentina que son amor a la patria amor al ciudadano y amor a Dios ah de eso le venía a hablar yo boom y comienzo a dar mi testimonio 15 minutos 20 minutos 30 minutos una hora hora y 15 ninguno de los dos generales se movieron y ahí está todo el ejército de Argentina aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador todos los generales incluyendo al que dijo que se iba en 15 minutos y termina la charla yo estoy cerrando mi laptop digo bueno si no le gustó voy a salir corriendo y el general un momento un momento Alberto vení sentate aquí al lado mío y mire lo que dijo el general mayor hace 5 años mataron a mi sobrino unos delincuentes yo capturé a los asesinos y el esposo de mi hermana mi cuñado dice libéralos ¿qué? esos son los asesinos de tu hijo libéralos porque Cristo me pidió que los perdonara estás loco che estos son los asesinos de tu hijo y me peleé con mi cuñado hace 5 años no le hablo pero quiero decirte algo Alberto hoy entendí lo que es el perdón hoy decidí perdonar a mi cuñado y ahora lo voy a llamar y en eso están unos cadetes haciendo bulla fuera del salón y él abre la puerta dice che hagan silencio que estoy hablando algo importante aquí pan cierra la puerta y se nos queda mirando y todo el mundo caía mirándolo y vuelve abre la puerta y dice y los perdono y los libero pan y ahí estamos en la oficina del general una hora más tomando café tenía 15 minutos nada más para mí dos horas y media le estuvimos dando el testimonio y Mario García yo le hacía señas a Mario García yo corta este tipo que nos tenemos que ir y Mario le dice general usted no tenía algo que hacer ah sí, sí, sí verdad teníamos algo que hacer que era lo que teníamos mentira no tenía nada que hacer el tipo que quería tener una excusa para largarse si no le gustaba pero lo que él no sabía es que ese día Jesucristo lo iba a poner de rodillas al hombre más poderoso de Argentina al hombre probablemente más ateo que hay en Argentina el general del ejército aceptarlo como su señor y salvador ese es el señor que usted le sirve póngase de pie vamos a orar vamos a orar vamos a orar vamos a orar vamos a orar